Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y este es un vídeo muy rápido, simplemente para recordaros de que hoy tenemos este sobre gratuito Simplemente abrirlo y disfrutarlo, es un líder asegurado por parte de Cgames, pero es un ticket que tiene 10 Así que os va a tocar muchas cartas y esperemos que también toquen legendarias No me quiero extender mucho, ya que este es un vídeo muy cortito que quiero hacer Ya que además esta tarde vamos a hacer el análisis de todas las cartas Así que tenemos mucho directo por delante y yo mañana tengo que madrugar Y entonces vamos a darle directamente a los cartitas Tengo bastantes líderes, no es por presumir, es por miedo de que aquí me vayan a regalar un líder y a lo mejor ya lo tengo Así que vamos a ver, que es lo que nos trae hoy Vamos a un jueguito Vale, una dorada Si no tocan legendarias a estas alturas de la expansión, como que no importa demasiado Vale A ver, si tocan doradas, pues mira, son viales Eh, Júpiter, tengo todas las copias necesarias, así que Aquí son mil crist... mil viales Qué poquito duro este a momento como jugable Bueno, a ver, a ver que viene ahora la siguiente expansión Me da miedo Algunas de las clases lo que les están aportando Que estén convirtiendo en clerical a imperial No me mola Es muy peligroso Pero vienen cosas tochas Lo veremos esta tarde, ya os digo En el canal de Iori, creo que lo vamos a hacer en el canal de Iori Pero si no, tenéis en la descripción mi Discord, tenéis mi Twitter y ahí lo vamos a anunciar Eh, como hacemos siempre, cuando hacemos directos Si queréis seguirnos el contenido que subimos Lo mejor es seguirnos en Twitter, en Discord y obviamente en Twitch y en Youtube En caso de que queráis vernos en directo o ver nuestros vídeos No solo preguntarnos cosas Aquí estamos para que este juego alcance la mayor cantidad posible de personas Y lo disfrutemos todos Al fin y al cabo Es un juego que nos gusta a bastante gente Pero nos cuesta encontrar a aquellos que también les gusta Entonces es una forma de poder alcanzar a más gente Y por eso si tenéis que jugar partidas privadas o cumplir alguna misión Pues en los canales de Discord es el mejor sitio Y vamos ahora ya directamente con el último de ellos Ya digo que no me quería extender mucho en este vídeo ¿Y quién eres? Me ha tocado una legendaria porque no me puedo quejar Pero para no ser un líder asegurado ¡Dione! Esta no sé si la tengo A ver, no tengo mucha intención de utilizarla Pero esta no sé si la tengo Porque Nahato era la que yo quería, la verdad ¿Y de dónde te tengo? No, no te tenía He salido triunfando He salido triunfando aquí Porque Tengo bastantes líderes, como os puedo decir A ver, voy a ponerle el favorito Que si no se me olvida Y se pierde en el abismo ¿Y de dónde hay líder? Favorito Y así os muestro cuántos líderes tengo Favoritos Se ve bien que pusieran aquí el tema del líder Bueno, tengo unos poquitos la verdad Espera Ah, vale, decía yo Tengo unos poquitos más ¿Y dónde están el resto? Estaba aquí escondido, en el otro lado Cabrones Sí, tengo unos poquitos Tengo dos páginas de ellos Esta es la que más me gusta de todas A ver Si los nuevos líderes que vayan saliendo A ver la votación que hemos votado todos Qué líderes toca De cada uno de ellos Espero que Se parezca un poquito Al menos en aquellos que yo había Dicho de Me interesa este, me interesa aquel Al menos que toquen esos Y el resto, pues Ya veis Hay unos cuantos líderes donde escoger En mi cuenta Y poquito a poco Lo seguiréis consiguiendo vosotros Ahora es una muy buena oportunidad En esto Para abrir un líder Ya que os lo está regalando The Games Y nada Por aquí dejo el vídeo Ya os digo No me quiero extener mucho Ya que esta tarde tenemos Un análisis bastante largo De muchas cartas Y Ya estoy un poco Reventado del día de hoy Porque es lunes Hasta luego Hasta otra